Muy buenas, soy Ivan y estamos en Hartun para empezar el primer boss de Roca Negra en modo heroico, el Tragapenas o bueno, dicho de otra forma, Core en Cerveza Temible Empieza un poco más tarde de lo que había dicho el modo heroico, pero bueno, al menos empezamos vamos a ir a hacer un vídeo por boss para que quede todo más estructurado y así quien quiera resolver la duda de cómo se resuelve tal boss, pues está ahí el vídeo específico así que nada, primer boss, Tragapenas, lo vamos a vencer con un mazo, o bueno, lo vamos a intentar con un mazo de Chama de que todos son hechizos y armas, como estáis viendo aquí y lo único que tenemos en el mazo son dos esbirros, dos únicos esbirros tenemos por un lado a Kertuzad y por el otro tenemos, bueno, vamos a esperar a que nos hable por el otro, por el otro tenemos al Caminasol, ¿vale? este mazo se puede hacer perfectamente con Alakir, ¿vale? lo que pasa es que yo no tengo Alakir, pero bueno, lo he sustituido por un Caminasol y se puede hacer de igual forma, ¿vale? muy fácilmente en modo heroico lo único que se diferencia es que el poder de héroe coloca dos esbirros de su mazo y uno nuestro, así que eso es lo que se vuelve más complicado, aparte tiene esa armadura, ese incremento de vida así que nada, ahora nos invocará uno de los dos esbirros y ahí está, nos invoca a Kertuzad aunque la verdad nos ha invocado a Kertuzad, pero nos ha invocado dos esbirros muy poderosos así que quizás no salga mal, vamos a ver es muy importante ponerle espíritu ancestral a Kertuzad cuanto antes por si tira una camorra en el turno 5 o si no, por si nos mata antes a Kertuzad pues así lo invocamos o sea, lo volvemos a invocar así que vamos a atacarle a la cabeza ¿por qué atacamos a la cabeza? porque él primero va a invocar el poder de héroe de manera que va a invocar a nuestro Caminasol y con los dos ataques de los esbirros nos puede matar Caminasol, sí pero lo volvemos a revivir así que no hay ningún problema ahí está, siempre usa primero el poder de héroe nos invoca a los esbirros nos invoca a Baron Hedon esto puede ser un problema se ha desecho de una camorra esto es muy bueno y no ha atacado lo cual es raro vamos a ver qué tenemos por aquí para hacer pues muy sencillo ya simplemente tenemos prácticamente la partida ganada vamos a invocar espíritu feral para tener más provocar vamos a matar a a Baron Hedon nos va a invocar de nuevo a Kertuzad y este simplemente lo vamos a tirar pues por ejemplo con este como no invoca de nuevo a Kertuzad este Kertuzad va a revivir al otro que ha muerto como vais a ver ahora de manera que con dos Kertuzad ya la partida se vuelve muy fácil y más bueno vamos a ver qué más hace bueno que la partida se vuelve bastante fácil con el momento que tenemos ya dos Kertuzad y más sobre todo cuando se ha desecho de una camorra de manera que no hay ningún tipo de peligro así que lo único que tenemos que hacer ahora es limpiar la mesa al menos lo mejor que podamos y a partir de entonces pues yo creo que ya está por ejemplo podemos tirar el caminasol poniéndole esto al tanque luego nos va a invocar a dos caminasoles así que no hay problema podemos congelar por ejemplo a este ogro y estos dos pues podemos tirarlo aquí y este Kertuzad aquí sí aquí mismo y este a la cabeza y ahora vais a ver como se llena la mesa y ya está no hay ningún tipo de problema dos caminasoles más lobos por mucho que nos invoque no hay forma de que pueda hacer frente a todo esto y ya simplemente tenemos alguna que otra carta pues para rematar la partida pero bueno simplemente es 12 16 18 20 24 26 de daño no lo matamos este turno así que lo vamos a hacer en lo siguiente vamos a atacarle la cabeza vamos a gastar el maleficio no lo venza este turno ah vale no no lo dejo 5 de vida vamos a hacer maleficio y vamos a romperlo con el propio arma para que no haya problema al siguiente turno ahora no sé que juego una camorra se acabó espero que no tenga camorra lo cual sería bastante catastrófico sobre todo porque la invoca este y siempre gana vale no la invoca camorra y ya está así de fácil mira esta es una de las cartas que tenemos para rematar la partida se la ponemos a Kertuzad y son 12 de daño y así de fácil así de fácil es el boss en heroico el primero así que nada primer boss el tragapenas tal y como dice aquí derrotado espero que haya gustado el vídeo un boss muy sencillito en heroico con el mazo adecuado como este con dos únicos esbirros le rompemos todo el sistema al al tragapenas y nos libramos de hacer un mazo con 50 legendarias para para vencerle no solo simplemente con dos esbirros que el Tuzad lo deberíais tener todos pues puesto que es de la rama y el el otro también no el ahora no me sale el bueno no eso el otro también porque simplemente se me ha ido el nombre y si no y si tenéis a Alakir pues podéis meter a Alakir sin ningún tipo de problema ahora aquí pues es mejor que el camina sol vale ahí me ha vuelto el nombre que el camina sol pero eso el camina sol ya como ya habéis visto pues se solventa se solventa muchos problemas de todas maneras aquí a la izquierda o a la derecha no sé dónde lo pondré tendréis el mazo para que lo podáis revisar y nada espero que os haya gustado el vídeo así que nada nos vemos en el siguiente